Estamos de regreso para el último bloque de la noche, la madrugada del pasado 30 de diciembre al finalizar el 2020, el Senado de Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Un enorme paso para la lucha por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Luego de este voto histórico, el presidente López Obrador reaccionó y dijo que despenalizar la interrupción del embarazo en nuestro país es una medida que debe consultarse. Aunque apuntó que no hay ninguna limitación y que la decisión deben tomarla las mujeres, dijo que no se debe imponer nada y que lo mejor es que se consulte a los ciudadanos. Colectivas feministas y personas expertas en derechos humanos recordaron al Ejecutivo Federal que el reconocimiento de los derechos no es un privilegio, es una obligación del Estado para velar por qué ninguna ley o práctica discrimine a una persona o a un grupo de personas, en este caso a las mujeres que son criminalizadas por abortar y metidas a la cárcel todavía hoy en muchos estados del país. Desde la década de 1920 las mujeres de México han luchado por la despenalización del aborto que según ha documentado el grupo de información en reproducción elegida JIRE es la cuarta causa de muerte materna. No solamente eso, en varias entidades el aborto voluntario e incluso el involuntario es motivo de prisión. Solo dos entidades de México han legalizado esta práctica. La Ciudad de México lo hizo en el 2008 y el Estado de Oaxaca apenas en 2019. En el resto del país abortar puede implicar la cárcel o la muerte para una mujer. A ver, empiezo contigo Dolores. ¿Cómo ves este tema? El que el presidente a lo largo de los años, así como hacía también con el tema de las consultas para el reconocimiento de parejas del mismo sexo, primero con sociedades de convivencia, luego con matrimonio igualitario, pedía consultas, empezó a dejar de pedir consultas para ese tema en 2018, pero sobre aborto, sigue. A ver, creo que aquí el tema de la consultitis ya se empieza a usar como un comodín para no tomar una postura pública al respecto. Sabemos de cierto y lo sabemos desde las campañas que el presidente López Obrador nunca ha querido abanderar el tema del aborto por razones personales. Ahora, sin embargo, en este ejercicio trato de hacer una reinterpretación de lo que dice. Si nos remitimos a una consulta, bueno, la consulta viva ya se da a partir de los congresos locales y a partir del Congreso de la Unión y a partir del Senado. Entonces, la posibilidad real para aprobar el aborto de forma rápida y en toda la República Mexicana tendría que ser a través del Congreso, porque la gente, la sociedad, ya votó a sus representantes quienes van a llevar la voz de qué cambios en las leyes requieren. En este sentido, podría ser que el presidente, y teorizo de esta manera, no quiera abanderar este tema, que me queda súper claro, pero vemos, por otro lado, a las mujeres de la Cuarta Transformación, sí celebrando esta legislación, al menos en Argentina. Lo que a mí me hace interpretar que es un tema que está presente en la agenda gubernamental y que quizá no lo vaya a abanderar el presidente, sino ciertas mujeres de la Cuarta Transformación. Eso yo lo interpreto por lo que alcanzo a leer. Entonces, es importante que se tome una postura, por supuesto, desde la Federación al respecto, porque los congresos locales no han tenido la fuerza para levantar este tipo de legislación. Te pongo el ejemplo de Sonora, te pongo el ejemplo de Baja California, el ejemplo en Nuevo León, etcétera, etcétera, y podemos verlo por toda la República Mexicana. Entonces, aquí hay dos opciones, el Congreso Federal o una reforma desde el Ejecutivo. Entonces, ya el Ejecutivo dejó clara su postura al respecto. Y, por supuesto, vuelvo a repetir, no ve a la consulta o a la consultitis como un comodín, porque hay decisiones que son poco populares, pero que son necesarias. Es como cuando tú eres maestro y que te la pases preguntando en clase qué quieren ver los estudiantes. Hay cosas que los estudiantes van a querer más y otras menos, y tiene que haber una negociación, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿A consulta el tema del derecho a decidir o no? Evidentemente, yo sé que tú estás en contra. Sí, yo creo que el presidente justamente pide consulta porque sabe que no va a pasar. O sea, no pasaría. Yo creo que si se pregunta a la mayoría de los ciudadanos mexicanos o mexicanas por qué dijo que solo tendrían que decidir las mujeres. Entonces, no entiendo si está pensando que en la consulta solo participen mujeres mayores de edad o si va a ser de todas las edades. ¿Cómo sería este mecanismo? Yo creo que el presidente tiene bien claro, porque ya le pasó a Peña Nieto y el presidente López Obrador no va a permitir que le pase a él, que todo se le ponga en contra, porque vaya con una iniciativa de esta naturaleza. Yo por eso creo que por eso se va por la tangente como para no tener que tomar una postura y no tener que asumir el costo tal como lo he hecho con el COVID y el tema de que la libertad está por encima de la vida de las demás personas. Entonces, yo creo que de entrada ni siquiera creo que organice la consulta. Y si organiza la consulta estoy convencida de que México va a decir que no. Es un tema que siempre nos va a seguir polarizando. Claro que está mal que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, pero también está Maite, una mujer que no se quiera embarazar, se embarace por falta de educación, porque no usan condón, porque permiten que los hombres tengan relaciones con ellas de mil maneras sin protegerse por el tema de la violación. Y sin embargo, todas las que protegen el tema del aborto por violación no están pidiendo las penas máximas para los violadores. Muchos mexicanos y mexicanas vamos a seguir creyendo que abortar es asesinar y es algo gravísimo en el sentido de que no, por eso estamos en contra. Sin embargo, creo que esto sí tendría que entrar, yo esperaría ya, como un tema de salud pública, porque como ustedes lo plantean, pues por supuesto que lo escuchamos y por supuesto que entendemos la cantidad de mujeres que se mueren por ello. Pero si no viene acompañado de fincar responsabilidades a violadores, de educación sexual desde el inicio, le guste o no le guste a muchos partidos como algunos integrantes de GMIO, creo que al final lo que importa que son los derechos de las mujeres y también los derechos de la vida que vienen en camino, pues están a la deriva porque un presidente no es capaz de fijar una postura y decir este va a ser el camino, porque al final pues lo que me preocupa también es la manipulación que está haciendo de toda la gente que votó por él. Por nosotros mejor que pase la consulta y que se niegue, pero definitivamente no creo que vaya a pasar. Veo a Dolores levantando la mano, ¿qué les parece Gonzalo y Alejandro? Si le permitimos a Dolores que más bien se haga un debate entre ellas dos ahorita y ahorita les consulto también a ustedes. Ahora sí que les consulto su opinión también sobre el tema. Gonzalo, Dolores, perdóname. A ver, aquí tenemos que dejar muy en claro, o sea, la necesidad del derecho a decidir y dejar de lado las creencias religiosas. Yo soy una mujer católica, pero necesitamos ir a por ello. Es decir, hay un problema de salud pública, pero creo yo, y en eso coincido en cierta parte con lo que dice Ana, yo evidentemente estoy a favor del aborto en el sentido de que sea el derecho a decidir, como se hace en la Ciudad de México, que sea a lo largo y ancho del país. Sin embargo, creo que se necesita hacer una legislación mucho más precisa, mayor presupuesto para la atención, por ejemplo, de las maternidades. Por supuesto, una reestructuración en el caso del sector salud para la educación sexual y reproductiva, también de los adolescentes y concatenado en el tema de educación. Y por supuesto, la cuestión de las adopciones. Tenemos un grave problema de abandono y en la niñez en México. Esos temas creo que van concatenados con lo que viene siendo la maternidad por elección o bien la no maternidad, no querer la maternidad a raíz de distintos, de distintas razonamientos, muy personales y sobre todo muy respetables. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un cambio completamente de fondo, un análisis completamente de fondo, que desafortunadamente no se está haciendo porque nos estamos yendo por procesos. Iniciamos primero con este debate de la despenalización, ahora vamos con el debate del aborto legal, seguro y gratuito. Y gradualmente ha ido creciendo esa necesidad, entonces, de ir apuntalando un sistema de salud pública, evidentemente en favor de las familias y de las mujeres, de forma mucho más integral, comprendiendo las complejidades de la mujer al respecto. Bien. A ver, ahora sí, quiero escuchar, Alejandro, ¿qué opinas? ¿A consulta o no el tema del derecho a decidir? ¿Deberían de participar toda la ciudadanía, solamente mujeres? ¿Quiénes? No, a favor, sin ninguna ambigüedad del derecho a decidir, me parece inaceptable que hoy en día haya todavía mujeres en la cárcel por haber tomado una decisión difícil, la más terrible posible, posiblemente la más difícil, o que corran el riesgo por practicarlo en condiciones no salubres, clandestinas. Eso me parece inadmisible y más allá de las valoraciones morales que cada quien tenga en función de sus creencias, me parece que como sociedad no podemos seguir admitiendo estas realidades que laceran sobre todo a las mujeres en situación de pobreza. Yo creo que es un gran hito que Alberto Fernández se comprometió en campaña, cumplió con su promesa de impulsarlo y que esto ayuda a la región en general, a toda Argentina, que ayudaría si desde el Ejecutivo se enarbolara, pero que también corresponde hacer un trabajo de lucha, de seguir convenciendo, de seguir persuadiendo al interior de la coalición. Yo creo que ahí es muy importante. Hay que decir que estas decisiones no recaen en el poder ejecutivo, recaen en el poder legislativo y a nivel local. ¿Por qué Argentina, que es una república federal y presidencialista, pudo hacerlo a nivel nacional? Porque está establecido en su Código Penal Federal. Estaba establecido como delito del aborto, se descriminaliza. En el caso de México, este es un tema que compete a los congresos locales y es ahí en donde hay que ir a exigir que esto se reconozca y que ya ninguna mujer esté en la cárcel por decidir sobre su propio cuerpo o esté practicándose una interrupción del embarazo en situaciones insalubres. Y entonces, la renovación de los congresos locales este año, pues creo que es uno de los temas que se le tiene que llamar a rendir cuentas a quienes vayan a representar. Bien, y finalmente, Gonzalo, ¿cómo ves este tema? ¿Son los derechos se deben someter a consulta o no? Hay quien está sacando el caso de Irlanda, en donde un país con mayoría católica, con un gobierno conservador de derecha, liderado por un primer ministro en ese momento, en 2018, abiertamente gay, pues ahí se ganó el aborto en una consulta pública. Y es lo que el presidente, al parecer, pues trae en mente. Sí, me gustan los términos en los que lo puso Alejandro, sin la ambigüedad por el derecho a decidir, sin paréntesis, ni comas, ni absolutamente nada. No coincido con Dolores en esto de la consultitis. Creo que como mexicanos deberíamos de evolucionar en distintas perspectivas y visiones sobre la participación del pueblo en la decisión de asuntos que nos competen a todos. No es el caso. López Obrador, sin duda, evadió pronunciarse. Probablemente pueda ser, o bien por su, digamos, su no alianza con el feminismo, como lo hemos visto, o bien porque se trata de un tema que está inserto en un proceso electoral y prefiere, por prudencia política, no entrarle a ese tema justo ahora. Pero, de todos modos, no se puede hacer la consulta popular cual él la propone. En términos de la normatividad vigente, la consulta popular se debe hacer cada tres años y está de manera expresa en la Constitución que no se pueden consultar los derechos humanos. Eso no significa, refiriéndome a la consultitis que decía Dolores, que no podamos modificar los términos en los que se realizan las consultas. Por ejemplo, en California hace algunos años se consultó sobre si debería existir una especie de pin parental para que chicas de entre 15 y 18 años necesitaran la autorización de sus padres o madres para practicarse un aborto. Fue rechazada la consulta, pero no hubo mayor escándalo en que un tema así fuera sometido a la decisión de la mayoría. En este caso en particular, el aborto es tan polarizante porque no hay medias tintas, es decir, no se puede llegar a un punto medio. O se reconoce el derecho o no se reconoce. Y en ese sentido difiero de lo que decía Alejandro, porque no necesariamente es un tema que se debe dejar a las 32 entidades federativas. Bien puede ser un esfuerzo nacional dirigido por el presidente de la República cuando se haga una reforma a la Constitución, que sabemos que al final del día en el procedimiento intervienen también las legislaturas de los estados y que se reconozca de pleno el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y la otra vía es la vía judicial que hemos visto que en México, cuando menos en este tema en particular, no ha tenido mayor avance o mayor éxito, salvo algunos casos muy aislados, en realidad han sido solo cuatro veces en que la Corte se ha pronunciado sobre el tema. Me queda un minutito y levantó la mano Dolores. A ver, con esto no me refiero a que no se hagan consultas. Definitivamente necesitamos involucrar la participación ciudadana, Gonzalo. No me refiero a eso. Me refiero a que no puede ser utilizada la consulta en absolutamente todos los temas por una cuestión de logística y por una cuestión de que sería inviable. A lo mejor en la Ciudad de México funciona, pero fuera de la Ciudad de México cada estado tiene estructuras y formas muy distintas. Y lo que puede, lo que puede funcionar en un lugar, en otro quizá no funcione. Luego también está la cuestión de los derechos. Y efectivamente los derechos no pueden estar siendo votados de forma constante. A eso me refiero. Ahora, entonces, si vamos a estar consulte y consulte, bueno, ¿para qué tenemos congresos? ¿Para qué tenemos otros mecanismos? ¿Para qué tenemos partidos políticos? O sea, creo yo que aquí se está poniendo también en jaque y quizá ese también debe ser el debate. ¿Qué debemos de cambiar en nuestra estructura política actual para acoger esas propuestas? Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Yo sé que Ana y Alejandro también querían participar. Vamos a tener oportunidad porque ese tema va a estar seguramente acompañándonos a lo largo del año. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche y también para despedirnos de las y los panelistas de hoy. No te vayas. ¡Gracias!